Acá estoy, gracias por este espacio que recibo con mucho cariño. Voy a compartir con ustedes asignatura pendiente. Nací en una familia de trabajadores donde me inculcaron valores muy profundos que llevo muy adentro. Aquello del respeto por la palabra, el respeto por el otro, no mentir. Estas cuestiones siento que me armaron por dentro, me sostuvieron a lo largo del tiempo. Cuando fui chica, por supuesto, fui a la escuela, era buena alumna. Tenía buenas notas. Terminé la escuela bien, sin problemas. También me divertí mucho. Inolvidables. Aquellos juegos a los indios con mis primos, subiéndonos a los limoneros de la casa del abuelo que teníamos en común. O las caravanas en el patio, con el cuchero de hojas de malvón. Recuerdos inolvidables. Bueno, así terminé la facultad. Casi como sin darme cuenta, me recibí de contadora pública nacional. Trabajé en la profesión 42 años. Sí, en empresas chicas, medianas, grandes. Yo creo que de todos los rubros posibles. Rurales, comerciales, industriales. En un tiempo viví en el campo y trabajé en una fábrica de maquinaria agrícola. Un aprendizaje. Bueno, siempre en el área de administración. También ejercí la profesión en forma independiente, lo cual me vino muy bien cuando tuve a mis dos hijos. Sí, al terminar el secundario conocí a mi marido. Se llama Ricardo. Hace 46 años que vivo con él. Sobre el final de los últimos años de mis tiempos de trabajo, trabajé para el sector público nacional. Sí, me contrataron en una repartición del Ministerio de Salud de la Nación. Una experiencia única. Porque, claro, la ejecución del presupuesto público no es igual que la registración en una contabilidad de doble entrada, que era lo que yo conocía. Otro gran aprendizaje. Tuve que aprender el idioma presupuestario, la forma de ese registro, nuevas leyes que regulan la actividad del sector público. Bueno, concomitantemente comencé una tarea docente. Primero en la universidad. Y después, en un terciario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esa experiencia fue fantástica. Porque explicarle a mis alumnos los conceptos de cada una de las materias de mi profesión que yo tenía a cargo. Era explicarlo desde la necesidad que yo había tenido trabajando en la profesión, del uso de esos conceptos. Y el manejo de esos conceptos para poder desempeñarme en forma adecuada. Fue muy bueno. A los pibes, los pibes me dieron muestras de que les interesaba. Terminando esta época, debo decir que siempre sentí que tenía una piedrita en el zapato. Yo ganaba dinero. Tenía una familia, era feliz. Pero mis conocimientos no me completaban. Siempre, andando con esta cuestión, no me sentía cómoda con lo que hacía. Si bien lo hacía y cumplía con todas mis obligaciones. Hice talleres buscando respuesta a esta disyuntiva de todo tipo. Hice talleres de danza, de expresión corporal, de teatro, talleres literarios, vaya a saber cuántos. talleres de música, talleres de teatro y de mimo también. Y me aparecían preguntas como no me va a alcanzar la vida para todo esto. Porque cada una de esas cuestiones me encantaba. Disfrutaba haciendo eso. No me va a alcanzar la vida. Esto no es para mí. Y finalmente, ¿qué soy? Y hace más de siete años, una amiga me invitó a compartir un taller de narración oral de cuentos. Contar un cuento es algo mágico. descubrí un mundo nuevo. Contar un cuento, dejar que la ficción nos atraviese. Compartir esa otra mirada de la realidad me acercó una perspectiva que no tenía. había otra manera de abordar esa realidad. Y así fue que sentí que la A de la contadora de cuentas se convertía en una O de contadora de cuentos. la patita de la A se despegó de abajo y subió hacia la O que tiene una patita que va para arriba. yo sentí como en mis momentos de meditación actividad que siempre hago que subía una energía nueva unas posibilidades de conexión con la realidad que no había vivido previamente. y dejé este espacio de las cuentas para permitirme entrar en el mundo de la vía una vez que es el nombre de este cuadro. Me permití entrar por esta ventana y recorrer estos caminos por las puertas que abren los cuentos que cuentan los que cuentan. Con otras seis mujeres cuenteras formamos lo que llamamos el fogón cuentero un espacio en donde nos reunimos alrededor del fuego real o evocado al calor de las palabras nos contamos cuentos compartimos poesía y vamos y vamos a hogares a hospitales a las plazas a las escuelas a las bibliotecas llevando nuestros cuentos contamos cuentos para chicos para grandes ¿saben? yo siempre fui muy lectora siempre me gustó leer leí de todo sigo leyendo pero hace un poquito más de siete años nació mi primera nieta y a ella le encanta que le contemos cuentos que le leamos cuentos después nació la segunda y también a la chiquita cada vez que llega le encanta ir a buscar sus libritos y los trae para que se los lea y después ella se sienta abre el libro y con su dedito repite lo que le habíamos estado leyendo con ellas descubrí la literatura infantil y juvenil área que no había digamos visitado con frecuencia en mis lecturas me encanta contarle cuentos a los chicos me encanta formé parte de otro grupo con otras tres mujeres cuenteras se llamaba ronda y eco con ronda y eco contamos en dos escuelas públicas bastante tiempo un regalo de la vida ver que los pibes dibujaban los personajes de las historias que les habíamos contado en otra escuela los pibes en papel hacían pequeñas esculturas con el formato de los personajes de las historias que habíamos compartido un regalo con ronda y eco también mucho tiempo narramos en la biblioteca del parque Avellaneda ahora ya no nos juntamos a narrar pero nos sigue reuniendo el abrazo poético mantenemos una profunda amistad en los cuentos y la poesía así dicen que el verdadero crecimiento es llegar a saber lo que uno es eso dicen en la alguna psicóloga o algún psicólogo llegar a ser quien uno es eso soy una amante de la palabra oral y escrita una cuentera una cuentacuentos sí descubrí mi vocación esa voz interior irrefrenable esa voz interior que viene que viene y surge y sale y cuela como un arroyo de montaña en forma imparable y ahora cuento sí cuento estoy transitando como cuando estaba en la escuela la asignatura que tenía pendiente y cuento y comparto mi palabra con otros y cuento y contar un cuento les dije que era algo mágico porque además es inexplicable como la respiración como darle un abrazo a alguien no tiene explicación y tampoco tampoco es cuestión de decir dale contá un cuento no no es así porque un cuento un cuento requiere de un espacio de un tiempo del cómplice del cómplice que abre su escucha atenta para que aparezca esa magia esa magia donde la voz lleva las emociones lleva las historias lleva la posibilidad de ver más allá otra perspectiva otra realidad sí compartir el despliegue de la imaginación compartir el mundo de las historias sentir que se arma un escenario que es el del cuento otro escenario que es el del lugar donde vamos a contar el cuento y un tercer escenario el que el cómplice que escucha y el narrador que pone su emoción en las palabras convocan entre ellos porque no se cuenta solamente con las palabras se cuenta con la piel con la emoción y con las intenciones porque no se puede contar cualquier cuento y aquí estoy con mi asignatura que estaba pendiente contando un cuento para ustedes apague incendios atravesé tormentas escalé fosas patié tumbas besé dragones pisé serpientes detuve ríos sequé el mar cambié el tiempo viajé al cielo pegué la vuelta porque no era el tiempo para contarte mi cuento muchas gracias por haber compartido mi asignatura pendiente apague 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 apiki apague padre